¿Las probabilidades tiene Toluca AFC de ser campeón del clausura 2023? Un sitio especializado en pronósticos informo sobre la probabilidad que tiene Toluca AFC de ser campeón en el clausura 2023. Aquí los detalles. Se viene la fiesta grande del fútbol mexicano y ya los expertos han comenzado a dar sus pronósticos y hoy te diremos las probabilidades que tiene Toluca AFC de ser campeón en este clausura 2023. Toluca AFC es uno de los equipos más constantes en el torneo, situación que los coloca como uno de los equipos favoritos para ganar el título. ¿Cuál es la probabilidad que tiene Toluca AFC de ser campeón en el clausura 2023? Un sitio especializado en estadísticas ha lanzado un ranking con los equipos favoritos para llevarse el título de este torneo. El sitio lleva por nombre 5ZT8, el cual hace predicciones sobre muchos deportes. Aquí te dejamos la lista completa de los favoritos para llevarse el título liguero. Monterrey 32%, América 26%, Toluca AFC 9%, Chivas 8%, Tigre 7%, Pachuca 7%, León 4%, Cruz Azul 3%, Atlas 2% y Santos 2%. Aunque estos solo son números, sabemos que la liguilla es un torneo completamente diferente, aunque lo cierto es que Toluca tendrá una ventaja. Y es que si queda entre los primeros cuatro tendrá la oportunidad de cerrar los partidos en casa, algo positivo, ya que recibirán el apoyo de su afición. Pronósticos para el Toluca FC vs. Juárez. El siguiente partido de los Escarlatas es en contra de Juárez y esta misma página da por ganador al equipo local con un 59%, 23% para el empate y 17% para la victoria visitante. Los boletos ya están a la venta. Sin duda será un gran partido, puesto que se dará el regreso del hijo pródigo Alfredo Talavera, el arquero que estuvo presente en el último título Escarlata. Por otro lado, Thiago Boulpi levanta la mano para la selección mexicana y opina sobre los porteros nacionales. Thiago Boulpi no descarta la posibilidad de naturalizarse y un llamado con el tri. Aunque es consciente de que luce muy complicado, Thiago Boulpi es un crack dentro del terreno de juego, y así lo ha demostrado en repetidas ocasiones en la Liga MX, y con los Diablos Rojos del Toluca no ha sido la excepción. El guardameta brasileño ha sido pieza clave con el cuadro mexiquense, que se mantiene dentro de los primeros puestos de la tabla general, a pesar del descalabro que sufrió ante los Pumas de la UNAM el pasado fin de semana. El equipo que dirige Ignacio Ambriz marcha como tercero en la tabla general, solo por debajo de rayados de Monterrey y América, por lo que buscará mantenerse en su puesto y así evitar el repechaje. Pero en temas de selección mexicana, Boulpi...